Cuando regresen las naves, portadoras de mensaje, mis hermanos bien lo saben, en silencio he de esperarte, al silencio de la noche, en sueños pintan los cerros, en calma la brisa corren, perseguida por los vientos. Cuando vuelvan nuestras naves, entregados en oración, en ella está la clave del sacerdote mayor. En el templo de la esfera, esperando estaré, a las naves que regresan, mis hermanos, oraré, oraré, oraré. En las ciudades secretas, junto a este poder, mis hermanos me esperan, sacerdotes orando estaré. Por las noches me viven, con sus naves y su oración, sin palabras me describen, que hay un reino del amor. Del amor del Padre Cosmos, el intelecto mayor, del universo, todos somos, a tu reino orando voy. Cuando vuelvan nuestras naves, esperando estaré, mis hermanos bien lo saben, de mi entrega. Oraré, 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 oraré. Cuando nuestros hermanos están presentes en las noches de Erdo, a continuación, el siguiente mantra. ¿Por qué tenemos esta oración? Padre del universo cósmico, Padre del universo cósmico, Padre del universo cósmico. Hay pani mi tú, mam. Hi pani mi tú, mam. Vengo hacia ti. Vengo hacia ti. Yai manai, manai. He escuchado tu llamado. He escuchado tu llamado. Hoy por Umaiki, hoy por Umaiki, gracias, soy feliz, gracias, soy feliz. Amén. 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 de entregas que más recomendamos a nuestros hermanos vengo a servir en silencio nada tengo que pedir como hijo de tu reino mi entrega es servir a la luz de los espejos el sacerdote supremo los programas para el reino entregado en el silencio a ti deseamos servir en la cruz de vuestro amor porque me elegiste a mi entregado al reino estoy en el templo de la espera entregado en oración nuestras naves nos esperan sacerdote buitaico parten parten las naves del reino en orden de la misión a servir nos ofrecemos oh sacerdote mayor tengo tengo la llave del reino de nuestras ciudades a ti nos ofrecemos en entrega y con fe los que somos programados dispuestos a servir esa luz que nos han dado en jerarquía morir vengo a servir a mi reino por orden de la misión mi entrega es el silencio nada existe sin tu amor ante nuestra jerarquía solo vamos a servir nuestras naves son las guías de órdenes a cumplir el siguiente es el mantra de los hijos del colpo vengo a la puerta del reino para saber la verdad quiero servir en silencio enamora mi hermandad elegido por mis maestros si mi winky despierta ya hijos de la luz y la verdad si mi winky nos entrega la ley para gobernar sabiendo que tu reinas yo me vengo a entregar a los mensajeros que llegan oto huma si mi winky akum kasiku atumam humanauta entikimim kinak kenke sayumam aritimim aritimim timawak oto humam timi winky timi winky timi winky coima mayo mam mayo mam vengo a ti sacerdote de la luz para servir a tu reino timi winky anamaico en la ley del cosmo vengo a la luz de los espejos timi winky a ti me ofrezco ante nuestro sacerdote mayor que representa el templo de la esfera en las puertas del templo vengo a buscar el perdón elegido por el reino oh sacerdote mayor ante a ti me entrego a la luz de tu amor llegan las naves del reino por orden de la misión ante ti me ofrezco para servir con amor a la luz de los espejos sacerdote winky com hermano viajeros del cosmo mensajeros de paz y amor por ti entregamos todo sirviendo a tu misión ya no estaremos solos nos diste tu luz de amor aquí en el reino de en el templo de la esfera las leyes comprender en el amor que tu reina tu idioma aprender para saber de tu lengua oh sacerdote supremo vengo a buscar mi hermandad sabiendo que este es mi reino ante ti me voy a entregar sabio mayor supremo respetando tu silencio llegan las naves del reino por orden de la misión ante ti me ofrezco para servir con amor a la luz de los espejos sacerdote huisaico después de las tareas que van llevando los alumnos adelante y en la constitución ya de discípulos han recibido cada uno la transmutación que así lo distinguen como discípulos en esta oración o en este mantra cósmico dedicado a nuestras naves cuando ellas se encuentran en el ante la presencia de los discípulos y alumnos han llegado nuestras naves entregados en oración sacerdotes son la clave de nuestra transmutación en las puertas del reino entregados a servir oh sacerdote supremo nos hallamos ante ti tengo tengo la llave del reino para servir con amor oh sacerdote supremo esta es nuestra oración oh so so atum ay cuanta o am antiz o man o pril un pantu o may santi may o man han llegado nuestras naves sacerdote buita y con soy del reino bien lo sabe entregado a tu amor entre las últimas oraciones o entre los últimos mantras cósmico que es ya para aquel ordenado para aquel seguidor de nuestros hermanos que comprenden que su presencia no son una casualidad sino que responden a las órdenes emanadas por los últimos concilios para producirse la evacuación mayor cuando nuestro comandante mayor así lo decida este mantra se llama vengo al encuentro vengo al encuentro respetando a tu llamado es el fin de los tiempos dicen los textos sagrados mensajeros del cosmos enviados del señor ya no estaremos solos me entrego en oración a la luz de los encuentros ante ti me entregaré somos hijos del reino sacerdotes de el vengo a beber de la fuente hermanos del cosmos reinas ayudarnos en amor vienen a dar paz al hogar tierra los que vienen al encuentro escucharon el llamado somos hijos del reino enamor a mis hermanos vengo a beber de la fuente entregado en oración viajeros en sus naves vienen para entregarnos entregarnos su amor por tu luz sigo el camino abrazado a tu silencio sacerdotes peregrinos quiero 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 construir un templo para beber de la fuente por el amor a mi padre aprender aprenderé las leyes o señor vengo a entregarme o señor vengo a entregarme de esta manera de esta manera hermanos míos es una oración de entrega pero esta no es la única la siguiente es una oración dedicada al sacerdote mayor al rey del universo Guatuma Guatuma salió a pasear por los jardines del reino por el me entregué a orar en el altar de su templo en el jardín musical las flores cantan a él sacerdotes juntos en el altar todos oraban por el me entregué en los jardines del reino salió a orar Guatuma yo entregué en silencio mi corazón sin las dudas Guatuma Guatuma rey del universo todo lo quiero entregar a la luz de los espejos sirviendo me voy a ordenar sacerdote de tu reino a continuación la segunda oración de encuentro a gu botun a gu botun voy por ti voy por ti voy por ti voy por ti Icaguan 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 sigo a tu luz sigo a tu luz sigo a tu luz Iguancu 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 que grande es tu amor que grande es tu amor que grande es tu amor Iguancu Iguancu Can ouvir Just Iguancu 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 Esa luz Esa luz Esa luz Esa luz Icuna Huatum, Icuna Huatum, Icuna Huatum, llega del Cosmo, llega del Cosmo, Iguina, 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 donde tu reino, donde tu reina, Pichimuna, Pichimuna, va por nosotros, va por nosotros, va por nosotros, Icuna Huatum, Icuna Huatum, en él nos entrega, en él nos entrega, en él nos entrega. Quina Huatum, Quina Huatum, Quina Huatum. Mi tipunga, mi tipunga, mi tipunga, para encontrarnos, para encontrarnos, para encontrarnos. Tijuana, 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 con mis hermanos, con mis hermanos, con mis hermanos. Tijuana, 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 que con sus naves, es con sus naves, es con sus naves. Tijuana, 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 que con sus naves, es 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 con sus naves. Ante mis ojos, ante mis ojos. Titi cuanga, titi cuanga, titi cuanga, titi cuanga. Estoy escuchando, estoy escuchando, estoy escuchando, estoy escuchando. Titi cuanga, titi cuanga, titi cuanga. Titi cuanga, titi cuanga, titi cuanga. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días La traducción de la oración de entrega es lógica La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Esta oración ha sido llevada en el idioma cósmico y con su traducción Continuamos con la oración a Mayuma Para los alumnos es necesario aclarar que Mayuma es el regente solar que responde a nuestro sistema solar La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Amén. 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 Esta oración es recomendable antes de la salida del sol y antes de la puesta del sol. La salida del sol y antes de la puesta del sol y antes de la puesta del sol. La salida del sol y antes de la puesta del sol y antes de la puesta del sol. La salida del sol y antes de la puesta del sol y antes de la puesta del sol. La salida del sol y antes de la puesta del sol y antes de la puesta del sol. La salida del sol y antes de la puesta del sol. Mantra dedicado a Saru. Responde siempre a tu voz que la misma es universo. Tu morada es donde estoy dijo, lleva las alforjas llenas. Tu alimento es el sol y antes de la puesta del sol y antes de la puesta del sol. La salida del sol y antes de la puesta del sol y antes de la puesta del sol. La salida del sol y antes de la puesta del sol y antes de la puesta del sol. Solo tú podrás llegar. Si el sol y antes de la puesta del sol y antes de la puesta del sol y antes de la puesta del sol. Amado, oh Señor del sol y antes de la puesta del sol y antes de la puesta del sol. El sol y antes de la puesta del sol y antes de la puesta del sol y antes de la puesta del sol. Ese desarrollo será producto de una observación constante, cautelosa y minuciosa. Trabajo en el cual participará vuestra monada. Ella os está ayudando a despertar y a reconocer en vosotros lo que duerme y debe despertar. La luz se filtra por todos los rincones del universo y podéis invocarla. Pero debéis abrir las puertas y ventanas de vuestro interior para conseguir esa apertura total al cosmos que os reclama. No olvidéis que estáis en un planeta escuela. En el que recibís enseñanza según vuestros avances y retrocesos. Hoy sois invitados a participar de las leyes cósmicas que nos corresponden. Vuestros más insignificantes pensamientos deben ser purificados. No sólo porque pueden cambiar vuestra existencia, sino también porque son ejercicio constante del desarrollo del intelecto superior. En anulación a la influencia del consciente izquierdo. Cuando en vuestro consciente izquierdo se aloja un pensamiento superfluo y vano, no debéis dar rienda suelta a su desarrollo, pues eso os quitaría energía y haría descender vuestro estado vibratorio, haciéndoos dar un paso atrás respecto a todo el esfuerzo que venís realizando para despertar el consciente derecho. Debéis percibir hasta qué punto irá vuestra observación, cuidando del polvo existente en vuestra atmósfera, alimentándola con una energía superior, la energía o no solo. En todo ese proceso os aconsejamos, del mismo modo que lo hicimos en otra oportunidad, no os dejéis llevar por el fanatismo, no os aferréis a estructuras y formas, no olvidéis colocar en cada acto de servicio, tanto a vuestro prójimo, como al trabajo con vuestra mónada, esa partícula divina llamada amor. No olvidéis que esa debe ser el primer hálito que debes emitir cada mañana y el último cada atardecer. De lo contrario, vuestro esfuerzo por el desarrollo de la conciencia superior habrá sido inútil y vado. Los procedimientos en los cuales os estamos entrenando no se deben realizar mediante un método mecánico absoluto y sujeto a rigidez. Debéis encontrar en vosotros mismos y que vuestra mónada os muestre y enseñe los puntos que necesitáis reforzar o que necesitáis desarrollar con mayor intensidad. Cada uno de vosotros debe manifestar su belleza, pues como hijos de la ley poseéis en vuestra esencia las partículas que os harán de distinguir del resto. Con todo, no os debéis sentir mejores que los otros, sino uno más, que en vuestra semejanza deberéis compartir los dolores que le fueron dados a cada uno. Estáis transitando por uno de los periodos más duros y virulentos que jamás pasó esta raza de superficie. Es cuando debéis ser aún más fuertes ante los embates y las circunstancias. Son todas pruebas que os llevarán a vivir el mundo de luz que os llama a una participación integral mañana. Debéis saber que los esfuerzos diarios son muy valorados y apreciados por los consejos que os guían, aunque tengáis resultados inmediatos. Y aunque no tengas de ellos, continuar, continuar con fe y con firme voluntad que haya firmeza, que haya sinceridad y honestidad en vuestro trabajo. Demuestra que vuestro sincero y real deseo de transformaros, de despertar y da cuenta de vuestra indiscutible disciplina. Esa es una ley a la cual deberéis estar cumpliendo ordenadamente y estáis dando saltos ideales en vuestras escalas evolutivas. Todo, absolutamente todo, es tenido en cuenta por los consejos que os observan. Ellos nos ayudan a alcanzar las metas que os propusiste. Sabemos que no son muchos los individuos que abrazaron esta causa con sincera devoción, con sincero fervor y con sincero entusiasmo. Pero no vamos a formular juicios, pues no es el momento ni somos los indicados para ello. Si no fuerais auténticos, primero con vosotros mismos y después con los demás quedarais atrás. En su propio interior cada uno sabrá descifrar el mensaje que abriga en lo íntimo y así conseguirá procesar cuanto le fue dado. Nada es nuevo. Todo existe en la Tierra. Todo ha existido desde tiempos inmemoriales y hoy también todo cambia. Como veis, todo está sujeto a la ley de vibración. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Todos los que hayan realizado en armonía el esfuerzo de despertar y desarrollar su consciente derecho y su ser que palpita por vibrar con las leyes del cosmos necesitarán en la etapa de la recomposición de la morada Tierra que luego se iniciará y deberán avanzar vertiginosamente para ser los futuros maestros de aquellos que no lograron aprender durante los periodos de enseñanzas anteriores. Si bien todos tendrán el nuevo código genético desarrollado y un consciente despierto, el esfuerzo realizado por quien ya esté preparado tendrá sus méritos y proporcionará frutos. Os estáis adelantando a procesos muy importantes y por eso se os están dando los elementos necesarios para vuestras transformaciones. Recordad que el despertar cósmico verdadero jamás pretende comprender pues era el propio tentador quien según la Biblia quería pruebas visibles y no las recibió. Mientras el hombre siga siendo curioso las puertas del cosmos permanecerán cerradas para él. Hoy el mundo que despierta bajo este vértice energético del despertar mayor espiritual y que os está reclamando para que cada ser cada caminante cada buscador eterno de la luz acuda a su propio interno para conseguir las respuestas a las preguntas que se formulan. Hoy mismo Erx es ese encuentro con los remanentes del cosmos hidral y es ese mundo interno el que despierta y el que sale a la luz. Nuestros hermanos cósmicos superiores mucho más allá de sus visibles traslados por nuestros cielos por los cielos del universo os están acercando. Nosotros debemos buscar ese encuentro cada día más ajustándonos a las leyes universales del corpo y ellos acercarán aún más porque la vibración entrará dentro de una frecuencia que podrá ajustarse a ese encuentro de lo cual ellos también están tan ansiosos como nosotros. Mucho se ha dicho y poco se ha hecho. Decir en el control de la ansiedad para que esas energías fluyan es quizás para nosotros con toda nuestra carga de emociones una tarea difícil difícil más no imposible tengamos la fe la fuerza necesaria porque como dicen los mantras no estamos solos porque nunca lo estuvimos. El camino a medida que avanza se hace estrecho pero a medida que avanza la claridad nos inunda. Es la luz esa luz que hemos buscado durante tantos siglos durante tantas vidas en algunas con mayores progresos espirituales que en otras pero en este mundo en el cual nos desenvolvemos hoy solo debemos tomar las experiencias de vida como hechos positivos de aprendizaje porque este es un planeta escuela y rendimos todos los días. Si nuestros hermanos mayores nos han dicho que en la universidad de Erx hasta el decano asiste a clase ¿cómo no asistir a clase? Nosotros que somos apenas pequeños estudiantes pequeños adeptos que tenemos ese yo interno que nos está reclamando porque no soporta más vivir bajo este envase bajo esta forma física bajo esta humanidad que se debate entre las tinieñas como se ha dicho el dragón sigue debatiéndose mas no vencerá el hombre que busca la luz aquel que se entrega con fe aquel que se ajusta a las leyes del cosmos encontrará las llaves sabrá de las claves que abrirán las puertas y podrá golpear ante ellas mas nadie abrirá uno mismo debe ser aquel que jale la cerradura de acuerdo a las actitudes de servicio de acuerdo a la entrega a los renunciamientos es difícil porque el mundo que nos rodea con energías tremendamente fuertes y destructivas como las energías sexuales mal dirigidas como las energías monetarias hacen que el hombre realmente se debata en un mundo que le es hostil pero que también ha sido creado por el mismo no estamos para echarnos las culpas o para quitárnoslas estamos para controlar esos sentimientos de culpas de dudas de temores no existen en nosotros todo lo que fue hecho ya está debemos ahora si en realidad tenemos una conciencia despierta si en realidad queremos ser partícipes de nuestro propio destino hacia ese camino de luz hermano avancemos con firmeza con armonía buscando el punto de equilibrio manteniendo el discernimiento evitando los fanatismos ajustando no solamente a las leyes de nuestro interno cósmico superior el corazón es el que nos reclama y el quiere salir a la luz para controlar la mente esta mente viajera que nos hace retrasar y perder tantas energías os decimos desde este valle de luz y amor suatúma 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 es necesario que todo aquel que siente el llamado del cosmos comprenda comprenda alejado de todos los dogmas y de la cristalización de ideas que a nuestros hermanos no les competen debemos tener conciencia de que el hombre ha llegado al fin de un tiempo de ese tiempo apocalíptico o como se lo quiera llamar así sucedió y sucedieron con las anteriores civilizaciones como la Atlántida como reinado de mundo y como la Amazonia que así se las distingue con el nombre que está tomando las distintas zonas del alto Perú de Brasil nuestros hermanos ante la presencia buscan la contactación mayor con aquellos que son autoconvocados para estos tiempos el autoconvocado es aquel que siempre ha seguido un camino en el desarrollo de una espiritualidad siguiendo los antiguos maestros de India de Persia o de Tibet como lo hicieron los antiguos sacerdotes mayas aztecas y toltecas o como lo hicieron también los últimos remanentes indígenas que fueron sometidos por los españoles esta civilización ha desarrollado tecnología que llevan a la autoeliminación de todos sus hermanos gastándose enormes sumas en aparato de guerra para someter a sus demás hermanos que viven en comunidades de familias o de naciones nuestros hermanos vienen hacia nuestro encuentro porque saben que somos pequeñas criaturas vienen a ayudar por amor este mensaje hermanos míos es para todos aquellos que se alejan de las fenomenologías y que desean seguir el verdadero camino de la luz con sacrificio en entrega y con silencio sabemos y no dudamos que la lucha con el mal nos verá comprometidos a todos pero nada debemos temer porque nuestros hermanos protegerán aquellos que acuden a su llamado para servir a sus hermanos a sus inocentes hermanos de este planeta que ignoran que el holocausto se avecina así se puede comprobar a través de los movimientos telúricos de los vientos de las pestes y de la contaminación ambiental y de las aguas del planeta estamos cercanos y en un camino sin salida nuestros hermanos ofrecen acompañarnos para salir y para ayudar a todos los inocentes hermanos alejados del interés mezquino no deseamos constituirnos en líderes dicen nuestros hermanos deseamos solamente integrar nuevamente a la confederación intergaláctica de la cual vosotros no tenéis y carecéis del representante recordando los textos antiguos del tiber en los lamasterios cuando se habla de Gautama o de Buda el sabio se dice que era él un representante entre los hombres de la tierra y el cielo es decir él fue un representante ante las confederaciones intergalácticas como lo fue el Cristo como lo fueron anteriormente Mahoma Abraham y así sucesivamente observemos que a pesar de las distintas religiones que tomaron caminos diferentes para llegar a la verdad no contamos en ninguna de ellas con iluminado un Buda o con un Jesús en Cristo que pueda representar el iluminado vendrá y nuestros hermanos están presentes esperando esa llegada para que él pueda conducir a este rebaño disperso hacia su mujer mejor alejándolo del holocausto que ante las advertencias que ellos mismos han realizado a los líderes mundiales ninguno ha aceptado a desmantelar los armamentos nefastos que las mentes enfermizas han elaborado no era necesario desarrollar elementos destructivos para el mismo hombre sino era necesario crear un mejor confort y una mejor vida para que todos nos miráramos con amor compartiendo un mismo destino mirando al cosmos que el cosmos hermanos míos ya está aquí y es necesario que comprendáis que vuestra presencia en estos tiempos se debe a una misión cumplida no estamos para aferrar a todo aquello que es el material estamos utilizando en estos momentos un traje que no nos corresponde y es por eso que cuando partimos lo dejamos aquí porque no es nuestro pero si debemos utilizarlo démosle la utilidad necesaria que esa energía se convierta en un campo de verdadero amor para que fructifiquen nuevamente las esperanzas que hemos perdido y los tiempos son muy cortos este mensaje hermanos míos está dedicado a todos aquellos que desean seguir el camino de la luz nuestros hermanos están deseosos que toda esta civilización se vuelque por el camino del amor para ser rescatado para siempre para aquellos grupos que están trabajando y dedicándose con mucho amor al desarrollo espiritual les deseo mucho éxito desarrollando su consciente cósmico y comprendiendo que debemos alejar de sectarismo debemos estar unidos por encima de todos nuestros intereses que debemos alejar como un bagaje en la puerta del encuentro este encuentro ha llegado hermanos míos y es mi deseo que en vuestro despertar escuchéis en vuestro consciente cósmico el llamado de todos los ángeles solares de los rojos solares que están presentes y que ya se desplazan por nuestro planeta en lugares elegidos que son oasis de luz que en su despertar es el faro el faro cósmico que llama permanentemente para que acudan al encuentro quienes desean servir con amor y en silencio quien les habla con toda humildad y con todo cariño se dirige a vosotros el camino y las puertas están abiertas para aquellos que en realidad sienten el despertar y este llamado en mi despedida os dejo esta oración en nombre de mis bien amados hermanos de toda nuestra jerarquía cósmica que permanentemente recorre por las distintas latitudes de nuestro planeta en busca del encuentro con los autos convocados que son remanente de los esenios y de otras civilizaciones que han decidido compartir la gran empresa de estos tiempos Gracias. Gracias.